Alabado sea Dios, gloria al Señor. El campo no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce. El campo no le conoció. Cuida, pecador, si no te arrepiente. Te despejo al cielo, no lo vas a entrar. Cuida, pecador, si no te arrepiente. Te despejo al cielo, no lo vas a entrar. Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Palabra que el pecado es amor y ganar. Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Palabra que el pecado es amor y ganar. Mira, palabra que el pecado es amor y ganar. Que el pecado es amor y ganar. Que el pecado es amor y ganar. Por eso el mundo ya no nos conoce. Palabra que el pecado es amor y ganar. Mira, palabra que el pecado es amor y ganar. Que el pecado es amor y ganar. Que el Señor lo ha dicho en su palabra. Palabra que el pecado es amor y ganar. 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 La sangre de Jesús solo lo puede ser, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Si alguien te pregunta por ahí, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás, si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta por ahí, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, muy bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas, porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas. Y mira que me mando, que seas valiente, que no te vas, eres más. Y mira que me mando, que seas valiente, que no te vas, eres más. Porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas. Porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas. Y mira que me mando, que seas valiente, que no te vas, eres más. Y mira que me mando, que seas valiente, que no te vas, eres más. Porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas. Porque Dios estará contigo, porque quieras que tú vayas. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Yo sé que Dios estará contigo, que no te vas, 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 no te vas. Yo sé que Dios estará contigo, que no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Yo sé que Dios estará contigo, que no te vas, 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 no te vas Subiendo y lo bajando. En la casa de Cornelio el fuego se encendió. Se hablaban nuevas lenguas y el diablo se ponió. Subiendo, subiendo, subiendo y lo bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y lo bajando. Subiendo, 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 subiendo. Subiendo, 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 subiendo. Subiendo, 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 subiendo. Aleluya Vamos a adorar al Señor Gloria a Dios Aleluya Venimos ante ti Señor Con corazón sincero Que no vean aguantar Y de adoración Venimos ante ti Señor Con corazón sincero Que no vean aguantar Y de adoración Porque tú eres rey Señor de señores Tú eres mío Que todos te adores Porque tú eres rey Señor de señores Tú eres mío Que todos te adores Porque tú eres rey Señor de señores 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 Tú eres rey Señor de señores 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 José Señor de señores Señor de señores Señor de señores en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Vengo hoy a mostrarte a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenico de amor. No hay nada, no hay nada, no hay tiempo para ver a ti. Me delenco, amada por ti, Señor. No hay nada, no hay nadie, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Nuevo signo consumido por la bondad de Jehová. Nuevo signo consumido, Nueva sol, nueva sol, cada mañana. Nueva sol, cada mañana. Nueva sol, cada mañana. Nuevo signo consumido por la bondad de Jehová. Nuevo signo consumido por la bondad de Jehová. Nuevo signo consumido por la bondad de Jehová. Nueva sol, cada mañana, nueva sol, cada mañana. La fe es tu, rey de la gloria de un saludo, deja que el Señor en tu corazón, que su Santo Espíritu no me compró. Ya le mostró al Dios de amor, deja que el Señor en tu corazón, que su Santo Espíritu no me compró. Ya le mostró al Dios de amor. Padre, Padre, Padre. Jesús, Jesús, Jesús. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Deja que el Señor en tu corazón, que su Santo Espíritu no me compró. Ya le mostró al Dios de amor. Deja que el Señor en tu corazón, que su Santo Espíritu no me compró. Ya le mostró al Dios de amor. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Aleluya, gloria a Dios Hoy al Señor le adoramos, Señor Le alabamos, Señor, en el caud de bendito su nombre para siempre Damos la edad, amén, salve, gloria a Dios Anno a la goza, gloria a Dios Adiós, Señor, gloria a Dios Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina